Me encuentro solo, lo que se escucha soy yo Crudo, contame como se hace la comida que estamos comiendo No se, la esta haciendo el chichado No, Crudo, vos tenias que decir que la habias hecho vos No, yo no lo hice nada, no se esto ni un carajo Es crudo, ven y madrugues, esta re caliente Es crudo esto No muevas, ahí estamos, cuantos cocineros mueves Que bueno que sea No es caraduro, que es caraduro ¿Como se hace? ¿Como se hace el pollo alisco? No muevas que se cae todo, pollo muerto Cebolla Morrón Si la peleamos, la peleamos con un pollo vivo Che, ¿pelearon mucho los pollos? Tres gallineros Y después cuatro cuadras Che, contate con los huevos, los huevos del pollo El pollo vive La gallina no tiene huevos No, la gallina no tiene huevos Para que sea macho tiene que ser el huevo Guarda viejo, guarda La gallina no tiene huevos ¿Qué van a hacer? Ahí va Ahí se le cae, ahí se le cae Che, las piernas cerradas, boludo Bienvenido Vamos Chacabuco Chacabuco presente Digo Graciela que tiene todo Hola Graciela ¿Como andas? No sé, me dijeron que tenía que entrar acá y sacar... No, por Dios Graciela Decime la verdad ¿Así te dejó cansado mi amigo? Si ¿Me tuvieron una tarde de sexo apasionado? No puede ser tan... Mirá tiene que leer Si, estoy leyendo Relatos eróticos se está leyendo Graciela acá adentro ¿Como vamos? Bien ¿Todo bien? Todo bien Yo los entretengo y vos les robás el pollo ¿Como vienes? Si ¿Cappuccino por la espuma o no? Si Pero frío ¿Está frío? Pero mirá habla por teléfono Que nivel el tipo A ver Mostrame como viene eso Mostrame, mostrame, mostrame Mira vos Ahí está un poco Esa ¿Arrancamos tempranito? Si Hace un rato ya no? Y a la... ¿Cerdo? Si A las 6 y media, si es ¿Ya estamos o falta un poquito más todavía? Si, 20 minutos más ya estamos Ya estamos listos, bueno en 20 minutos volvemos ¿Listo? No Serios, eh Mamadera Hola, hola Pregunto, ¿no había nada mejor con lo que juntarse ustedes o...? Hola, boludo, no se ponga el topo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se infiltró? No seas malo ¿Qué vecino? ¿Qué pasó? Esos son como hijos para mí Me encontraron tirados de camino y dijeron bueno, me dieron lástima Digo que son como hijos porque siquiera que soy el hermano Van a decir que soy el hermano bobo de la familia ¡Ahhh! Y a dalla ¡Suscríbete al canal!